Tú y yo somos la resistencia. Recódelo. Seis memos rebeldes. Kill up, baby. Y a la muerte anda por ahí, con chamaco la van a vivir. Bien, que lo busco marihuana pa' la mente, inteligentemente te relato un delincuente. Cura sus malos, problemas son frecuentes, estoy listo pa' chocarlos sin asco y de frente. Caen y caen como muñecos, por suena la que tengo, ven, yo mismo se la meto. Somos Annie, baby, en la nube están los caletos. Y a los yeyes matan, no solo son los del gueto. Chacalea, y que la muerte te vea. Aquí todo el mundo quiere ser y nadie se deja. Vivo con tu friend, con el que tú parqueas. Si con el mismo cuido, chacalea. Mamá, pero vieron como pesa un cazador. Carreterazo por el corredor. Lo vengo gateando desde Amador, wow. Son puro pussy mode, tiene la lengua larga. Abre la bocota y te pongo en la larga. Yo probé la sangre dulce con amarga. Tan porque yo quiero, porque si no se largan. Yo lo mismo a nadie, no copio con banda. Al ver cómo actúan, noto que te falta. Mi espalda, hombrecito de frente usa falda. A ti te mandan, yo soy quien comanda. No te tira loco, papi, que todo loco es loca. Corazones negros y rotos. Por mí te explotan sin cuotar. Tienes sistema de tontos. Tú eres flojo, tú no chocas. Tú sabes que te conozco. Al frente mío tú no roncas. Y lo veo como caen y caen como muñecos. Suenan las que tengo, ven, yo mismo se lamento. Totuani, baby, en la nube están los caletos. Ya los yeyes matan, no solo son los del gueto. De toquete que les arde, por eso se caen. De los que llevan, los míos te traen. Aquí no tenemos ese miedo de matarnos. Dime cuándo es que nos vemos pa' chocarnos. No confundan al diente de un dinosaurio. Esa camura muela al diablo. Me tienen tu hinchado, muñequito babalao. Le voy a enseñar que este juego no es relajo. Caen y caen como muñecos. Suenan las que tengo, ven, yo mismo se la meto. Totuani, baby, en la nube están los caletos. Y a los yeyes matan, no solo son los del gueto. Como mu, como, 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 caen y caen. Como siempre, Levito cae. Tú, tío. Me habla mucho, la H Muda. Bien. Gracias. 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 Gracias.